Son muchas las expectativas porque hemos puesto mucho corazón, hemos puesto mucho trabajo, mucha seriedad, desde hace más o menos un mes que estamos trabajando. En realidad la idea surge con la profesora de teatro, Katia Isaacson, incorporamos después a Fernanda Sereno con toda la puesta en escena, una artista plástica que hizo todo lo que después ya van a ver. Y bueno, en realidad tiene un valor más allá del valor artístico, teatral en sí mismo, tiene un valor simbólico importantísimo. Y bueno, como decía, lo interesante también de esto, sobre todo es el valor simbólico que tiene esta puesta que se denomina el beso vibrante, que a pesar de, fue un esfuerzo muy grande de la municipalidad y de la universidad a causa de la situación económica, pero por suerte se pudo llevar a cabo y acá estamos, bueno, tratando de reunirnos a través de lo afectivo. La participación de los estudiantes del PEAM en cada una de estas puestas en escena, ¿cómo van enriqueciendo el proyecto? Bueno, justamente ese es el punto, ¿no? Que si ustedes dan un vistazo en este momento, está lleno de chicos de escuelas de hacer este tipo de puestas intergeneracionales, de instalar al adulto mayor en la sociedad, en este caso como actores, con un mensaje tan fuerte, tan potente y tan de vanguardia, porque cuando se adelante la obra ustedes van a ver que ahí aparece la afectividad, independientemente del sexo, no importa entre quiénes, no importa si sos hombre, si sos mujer, si son dos mujeres, si son dos hombres, lo importante es que las personas se quieran, que se toquen, que se hablen, que se miren y que eso lo representen los adultos mayores hacia los niños, me parece que es muy fuerte y justamente como decía, el valor simbólico es enorme. Y lo podemos hacer desde la universidad pública, ¿no? Con un programa que nos cuesta, pero que lo defendemos a muerte y lo vamos a seguir defendiendo por todo lo que significa para nuestra sociedad.